El presidente Andrés Manuel López Obrador destapó con una lista a 42 precandidatos del bloque conservador a la presidencia de la república en el 2024 y sumó al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador mencionó a los precandidatos del bloque conservador, entre los que se encuentran legisladores, gobernadores, empresarios, periodistas, académicos, dirigentes de organizaciones, otros políticos y hasta el comediante Chumel Torres. A través de redes sociales, algunos de los mencionados en la lista reaccionaron al destape de López Obrador. Algunos de ustedes dieron información. Tómenla. Es lo que aparece de dominio público. Chumel Torres. ¿Quién le falta? Aresalba. ¿De qué quiere? Sí, pues hay que ponerlo. Sí, pero todavía no se sabe si es culpable o no, o sea, es presunto. 43, entonces. Para Anoti 13, Arturo Palomares. ¿Quién le falta?